En el marco de la celebración 25 del aniversario de la independencia de la República de Kazajstán, el embajador André Ángel Emesov dijo que no hay mejor lugar para celebrar esta fecha que un país multidimensional como México. Durante la recepción oficial, el diplomático destacó que la fuerte amistad entre México y Kazajstán permitirá alcanzar acuerdos comunes a nivel mundial. El embajador Emesov recordó que el 25º aniversario de la independencia de esta nación es un símbolo emblemático de los grandes logros históricos del pueblo kazajo. Los 25 años de la independencia se convirtieron en la época del progreso y del desarrollo sostenible para la República de Kazajstán. La historia reciente de Kazajstán demuestra que con toda la razón el país puede llamarse un estado exitoso y el líder de toda la región de Asia Central. Antes de obtener su independencia, Kazajstán, al igual que otros 14 ahora independientes estados, durante más de 70 años fue parte de la Unión Soviética. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Erick Gómez. Notimex